aquí estoy con mi compañero de reto Domi su bozal y además hoy vamos a utilizar unas galletitas que nos ha hecho Lucía con todo su cariño de patacán y quería antes de usarlas enseñaros las Domi y Pat y vamos a separar el corazoncito y nos lo vamos a comer venga vamos allá en el momento que estamos en este ejercicio tenemos que haber conseguido que nuestro perro vea el bozal como un juego o sea que sea algo positivo y luego que haya entendido que el juego es meter el morro en el bozal hemos conseguido mantener dentro el morro lo que vamos a hacer es lo siguiente muy bien muy bien aquí tenéis que tener habilidad vosotros y vamos a coger aquí y vamos simplemente a sujetar muy bien muy bien y quitamos es importante premiar con tanta frecuencia que mi perro no quite el morro de dentro del bozal lo que quiero ahora es que se mantenga dentro del bozal con lo cual si premio poco frecuente y mi perro quita el morro del bozal ya está yendo tarde así que sería lo siguiente pongo el bozal pone el morro aunque tarde muy bien premio vuelvo a premiar muy bien muy bien agarro y quito y sobre todo antes de que se lo quiera quitar tienes importantes de verdad antes de hacer este ejercicio con tu perro presta mucha atención a lo que te he contado no sólo en este lo que te explicado no sólo en este vídeo en los anteriores porque no se trata de imitar se trata de entender perfectamente el ejercicio y hacerlo hay muchas veces que parece que porque imitemos un ejercicio está bien hecho y hay tantos matices que si no entendemos el porqué pero no nos acaba de entender así que es súper importante que conozcas bien bien la técnica el porqué detrás de todo lo que estamos haciendo y entonces lo apliques qué es lo que quiero que os fijéis en este último ejercicio pues por una parte que dejo que doming meta el morro en el bozal es esa es la clave si yo le pongo el bozal ya el ejercicio no tiene sentido ahí quiero que sea él el que meta el morro luego voy premiando con tanta frecuencia que no saque el morro del bozal y a la vez estoy también cogiendo por atrás vamos a tener que poner un ejercicio más para acostumbrar a la tira de detrás es un proceso largo bueno largo dependiendo de cada perro pero sí que no es un proceso bueno de hecho cinco días no nos da para acabar todo el proceso ya veréis que la última fase la voy a hacer con los piracanes que si tiene posibilizado el bozal desde hace tiempo porque realmente es una fase a la que no se llega en cinco días ni mucho menos sino que se necesitan bastante más tiempo para llegar a la última fase así que bueno hasta aquí este ejercicio sobre todo sé que soy muy pesada pero fijaros mucho en los matices no queráis imitar el ejercicio sin más sino entender realmente el porqué de lo que estáis haciendo concentraos totalmente en vuestro perro y nada a por ello muy bien eso es ese min ese segundo muy bien muy bien muy bien qué ejercicio hay en este momento que estoy entrando con domingo pues hay ejercicios de toma de decisiones con comida si mi perro es un loco de la comida el hecho de que yo lo tenga aquí se va a volver vamos que no va a saber gestionar el hecho de que haya comida y él tenga que pensar por otro lado el hecho de la calma si por ejemplo entrenamos un ejercicio que se llama chin rest que no sé la traducción que es que pongan el mentón encima de nuestra mano eso también nos va a ayudar muchísimo a este ejercicio en particular porque fijaros que ahora mismo domingo que está haciendo está poniendo el morro encima de mi mano el mentón encima de mi mano esto que está haciendo él además está pensando un montón y parece que no pero se está agotando muy bien y ahora fijaros que el premio ha llegado un poquito más tarde pues este sería la parte de ir espaciando el premio ya os digo entrenar con los perros enseñar los perros no es una cuestión de ver un ejercicio y imitarlo si no es una cuestión de entender perfectamente el proceso de aprendizaje que lleva nuestro perro en particular eso es lo que va a hacer que tu perro realmente te entienda y os comprendáis en uno al otro así que siempre antes de hacer cualquier ejercicio antes fórmate estudia bien entreno tus habilidades y luego ponte a enseñarle a tu perro venga a por ello